La hora en la que vamos a escuchar de la Biblia, la Palabra de Dios. Así que te invito a que si tenés una Biblia en tu casa, la Biblia que quizás traes los domingos, o que en tu casa lees a diario, que la puedas buscar para acompañarme y juntos poder leer esta historia de la Biblia, la Palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez de tener tal vez un problema o conocer a alguien que tiene un problema y no saber qué hacer? O quizás de algo en casa que se rompió y saber que la única solución es llevarlo a una persona, a un técnico que pueda arreglar eso. Tal vez en casa a mamá le ha pasado alguna vez que se le rompió el lavarropa y empieza a pensar a ver a quién puedo llamar para que lo arregle. Y a veces buscamos en el diario o en algo muy viejo que quizás tú no conozcas, que es una guía de teléfono y buscamos técnico de lavarropa y llamamos para que lo pueda arreglar. Por lo general cuando tenemos un problema o algo se nos rompe buscamos a una persona que puede solucionar ese problema. Y en esta mañana vamos a compartir una historia de la Biblia que nos habla acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y hay una persona que también tenía un problema y que necesitaba una solución y sabía de alguien que lo podía ayudar. Esta historia está en la Biblia, como te dije, en el libro de Juan capítulo 4, versículo 43. El capítulo es ese número grande que vemos y el versículo es el número chiquitito, es como la dirección de una casa. Dice la Biblia que Jesús iba camino a Galilea, iba a volver donde él hizo su primer milagro que fue convertir el agua en vino. Así que Jesús seguramente iría con sus discípulos y rodeado de mucha gente porque a donde Jesús iba lo seguía siempre una multitud de personas. Así que imaginate, se sentirían todos los pies ahí de la gente que vendría detrás de Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús, después de celebrar la Pascua, que en unos días lo vamos a celebrar nosotros, iba camino a Galilea. Y que en el camino se encontró con una persona muy especial. Este hombre era un noble, sería como un funcionario del gobierno. Y dice la Biblia que este hombre tenía un hijo. Este hijo tenía un problema. La Biblia no nos dice si este era su único hijo, si tenía más. Lo que nos dice es que este hijo, que seguramente al que él amaba mucho, tenía un problema. Y este problema era que estaba muy enfermo. Y posiblemente su hijo iba a morir porque no encontraban una solución. Entonces este noble, este hombre preocupado, tal vez se puso a pensar qué solución podía encontrar para este problema. Su hijo estaba muy enfermo. Jesús iba camino a Galilea, iba a pasar donde este hombre estaba. Se pueden imaginar que tal vez en esa época no habría internet, no había el diario como hay hoy en día. Y las noticias quizás demorarían un poco más en llegar de ciudad a ciudad. Pero contándose los unos a los otros, seguro llegarían. Y tal vez este hombre habría escuchado acerca de Jesús y de las cosas grandes que Jesús había hecho. Y seguramente este hombre puede haber pensado, Jesús va a poder ayudarme. Amigo, tal vez en esta mañana podamos juntos pensar en algún problema que tú tengas hoy. Yo no sé qué situación estás viviendo o qué cosas están pasando en tu casa, en la escuela. Tal vez algún amigo que ya es grande y que trabaja, no sé qué problemas estés pasando. Pero Dios sí los conoce. Así como este hombre tenía este problema, tal vez tú también estás pasando por alguna circunstancia difícil. Nosotros tal vez no la conocemos, pero Dios la conoce. Pero además este hombre y su hijo no solamente tenían este problema de estar enfermos, sino que tenían un problema mucho peor, un problema que tú y yo también tenemos. Y ese problema es el pecado. El pecado son todas esas cosas malas que hacemos, decimos y pensamos que a Dios no le gustan. Y que además tienen un castigo, dice la Biblia, es estar separados eternamente de Dios. Pero Dios nos ama así como amaba a este hombre y amaba a su hijo. Dios te ama, Dios me ama y él tiene una solución para ese problema, así como también la tenía para el problema de este hombre. Y para el problema que tú estés pasando hoy, Dios también tiene una solución. Dios te puede ayudar. Vamos a ver qué hizo este hombre. Dice la Biblia que este hombre salió corriendo en busca de quién? En busca de Jesús, exactamente. Fue a donde estaba Jesús. Recuerdan que Jesús venía caminando porque venía llegando a Galilea. Y dice la Biblia que él se encontró delante de Jesús. Jesús sabía que este hombre iba a ir delante de él. ¿Y saben qué fue lo que Jesús le dijo a este hombre? Ustedes van a creer porque van a ver. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas muchas veces necesitan ver para creer, como dice una frase muy conocida. Muchas veces nos pueden contar cosas que si no las vemos, no las creemos. Y a muchos nos puede pasar de que si no vemos las cosas que Dios hace, tal vez no creamos en que él tiene el poder para hacerlas. Entonces, ¿le pasaría lo mismo a este hombre? Tal vez, como te decía, podemos estar pasando por situaciones difíciles. Podemos estar tristes porque hemos perdido algún familiar, porque pasan cosas en casa que no nos gustan, porque en la escuela pasamos mal porque hay personas que nos hacen daño. Tal vez hay alguna persona querida que nos hizo mucho daño y eso nos hace estar mal. Y tal vez sabemos que Dios nos puede ayudar, pero no lo creemos. ¿Sabes qué? Este hombre creía que Dios lo podía ayudar. Y vos en esta mañana podés creer, aunque no lo veas, podés creer que Dios te puede ayudar. Pero que también Él te puede ayudar con tu problema del pecado. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Derramó su sangre para que vos y yo hoy podamos tener el perdón de nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que Jesús resucitó, que hoy vive y puede vivir en tu corazón. Y no solo eso, la Biblia dice que Jesús entra a vivir en nuestro corazón y que nunca más nos va a abandonar. O sea que no importa la situación en la que estemos viviendo, podemos confiar que Jesús siempre nos va a acompañar. Dice la Biblia que este hombre le suplicó al Señor Jesús que lo ayudara, porque su hijo estaba en cama, enfermo, con fiebre y seguramente iba a morir. ¿Qué piensan que le dijo Jesús a este hombre? ¿Qué esperas tú? Que Jesús te diga en esta mañana, que Dios te diga en esta mañana. La Biblia dice que Jesús le dijo a este hombre, vuelve a tu casa, tu hijo ha sido sanado. ¿Qué habrá hecho este hombre? ¿Le habrá creído a Jesús y salió corriendo a su casa a ver si era verdad las palabras que Jesús decía? En esta mañana podemos confiar en que Dios siempre va a estar con nosotros. Él dice que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Incluso su palabra en el libro de Jeremías dice que Él nos ha amado con amor eterno. Desde antes que naciéramos Jesús ya te amaba, ya nos amaba. Dios te ama, Dios nos ama. Por eso podemos confiar en que Él está con nosotros. Así que la Biblia dice que este hombre salió corriendo lo más rápido posible para volver a su casa y ver si lo que Jesús había dicho era verdad. Se encontró allí con algunos sirvientes de su casa que le dijeron que su hijo había sido sanado. El hijo de este hombre, de este noble, había sido sanado. La fiebre había desaparecido. Dice la Biblia que este hombre le preguntó a las personas que estaban en su casa más o menos a qué hora había sucedido esto. Y le dijeron que había sucedido cerca de la una. Así que este hombre se puso a pensar y sacó cuentas y se dio cuenta que en ese momento Él estaba con Jesús y Jesús le había dicho estas palabras. Vuelve a tu casa, tu hijo ha sido sanado. Dice la Biblia que él y toda su familia creyeron en Jesús. Amigo, en esta mañana tal vez te puedas estar preguntando ¿Cómo puedo hacer para creer en Jesús? ¿Cómo puedo hacer para confiar en Él? Primero tenemos que orar, que hablar con Él. Pedirle, si no somos sus hijos aún, que perdone nuestros pecados, que limpie nuestro corazón y que entre a vivir en nuestro corazón. Y Él lo va a hacer, así lo dice su palabra. Y si ya lo tenemos como nuestro Salvador, si ya está en nuestro corazón, en oración hoy le podemos decir que queremos confiar en Él. Contarle cuál es el problema o la situación por la que estamos pasando y Jesús nos va a ayudar. Muchas veces la solución no va a llegar rápido, va a demorar. Jesús nos va a decir que esperemos o tal vez nos va a decir que no. Pero podemos confiar en que Él siempre va a estar con nosotros. Así que si en esta mañana tú estás un poco triste por lo que estés pasando, quiero decirte que podés estar alegre, podés estar gozoso en Jesús, porque Él te va a ayudar. Y me gustaría que en vez de orar podamos cantar una canción, mientras Mimi se va acercando con la guitarra. Y que esta pueda ser tu oración en esta mañana. Esta canción dice, Si Jesús no está en tu corazón todavía, que hoy puedas abrirle tu corazón y pedirle que lo transforme, que lo llene de luz. Y si ya está en tu corazón, que hoy puedas aprender a confiar en Él. Porque Él está orando y Él va a orar en esa situación difícil en la que vos te encontrás. Vamos a cantar dos veces esta canción y luego vamos a terminar con una oración. Te recuerdo que es Te doy mi corazón Jesús dos veces y luego cantamos el coro y luego la vamos a repetir. Te doy mi corazón Jesús Te doy mi corazón Jesús Transformalo Señor y llénalo de luz Te doy mi corazón Jesús Otra vez Te doy mi corazón Jesús Te doy mi corazón Jesús Transformalo Señor y llénalo de luz Te doy mi corazón Jesús Y mientras Mimi sigue tocando un poquito de música con la guitarra te invito a que puedas cerrar los ojos no importa la edad que tengas y que podamos juntos pensar en esto en que hoy podemos abrir nuestro corazón a Jesús y empezar a confiar en Él y si ya está en nuestro corazón hoy es el día para que puedas confiar en Él en que Él nos puede ayudar y en que Él nunca nos va a dejar Te damos muchas gracias Dios por esta mañana y por esta historia de la Biblia que aprendimos en el día de hoy gracias por tu Hijo Jesús gracias porque murió en la cruz por nosotros porque resucitó y hoy puede vivir en nuestros corazones Señor Tú conoces cada situación y cada prueba por la que estamos pasando confiamos en Ti porque sabemos que Tú puedes obrar Señor gracias porque podemos poner nuestra fe en Ti en el nombre de Jesús Amén 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 Amén